chacos como están día de hoy ha salido nuevos treques de fifa 23 podemos leer por acá rápidamente puede ganar 25 fichas hasta el 6 de enero se puede conseguir en serie de plata objetivos ha salido uno de sbc creo saluda bien p pica chau el día de hoy saluda es mi sueño saluda fabricio un saludo a todos los chacos es el día de hoy ha salido de estos chacos salió mejor 81 mejora de países semifinal 85 que acá puede salir messi lo único menos que sólo se puede hacer uno es acá es repetible infinito el kun se saca que es el primer como ven que ha salido que vamos a ver qué pie mira tienda dicen hecho pikachu dice 65 no pide mucho esto acá se hace rapidito me dicen que mire tienda en objetivo no salió nada no todavía no sale nada ojo que es esto mira primer token que dan lara de mandado un lara de tu tío la dae cuánto cuesta sobre el 85 luego me ve el diente vamos a ver por acá un jugador 80 una elección de icono no no se fue sobre el 125 más bien en objetivos no salió nada creo yo no he visto nada en objetivos y el sobre que todo el mundo esperaba el sobre 85 el sobre 85 que se ha mandado fotos siempre soy hoy han salido dos por ahí a hacerse frente un terpier y un tonal y la basura y 83 chacos no es mucho ochinetes los que tengan manda el share touch me me comí a tu ex leave me me comí a tu ex está re barato sí lo malo es que es un jugador acuérdate o sea acá puede salir seguramente brossovich bastante fácil seguramente mucho brossovich ochinetes vale vamos a pedir un if touch me uuuh no tengo if cuánto cuesta un if vamos a comprar un if por acá a ver un if chaco ochinetes fue un punk de estar caro mauricio mandó una imagen confiar en mauricio con se los ifs qué cuenta red 17k no está mal no la os a ver no están caros los ifs pero han subido algo no algo han subido no me digas que ya tengo a este gabriel no me digas que tengo ese gabriel no me digas que tengo ese gabriel soy cojudo vamos a enviar no es verdad no le dije a nadie estamos en extensible y mauricio me acaban dando una imagen y chacos le dejaré mi canal de twitch en la descripción mauricio acaban de una imagen que puso el crazy por si acaso un saludo de crazy 22 que estresores 25 me gusta para los toti el 15 pide un wild card a ver que wild card 85 más interesantes o sea va a haber una algún winter wild card 84 85 por 10 me guste de sobre nato nal y tripier no me convence la verdad aunque te pierde dos tokens acuérdense que son 25 no a ver no estaría mal tampoco el sobre igual legería que si yo creo que elegía el tripier el 81 y el de sobre 20 a porque son 25 acuérdense son 25 chacos imbécil dice mi causa dani que me dices imbécil o de touch me y cuántos bits para que hables como pikachu pikachu minso dice disculpen como juntos los tokens están saliendo por objetivos hasta el 6 de enero seguramente todos saldrían en ese bc vamos allá chacos a ver que sale un centón aaa aaaah pucha puede salir cositas eh mani yare me salió bono puta madre al que le sale bono es a los pingones casi un tammare bien por tu bono buen portero bono buen portero chicos espero les haya gustado este vídeo los quiero gracias a todos adios